Muy buenos días amigos, bienvenidos a este vlog, saludando así calladita porque aquí está dormido, es temprano y pues yo ya me levanté porque me desperté, ya se me fue el sueño pero el día de hoy es día jueves 5 de octubre, por este lado tengo muchas cosas que contarles amigos, ustedes están viendo este vlog en este momento ya es viernes, ¿qué sería? y viernes 6, cuando ustedes estén viendo este vlog, nosotros ya estamos viajando por Japón no les habíamos contado nada porque estábamos organizándolo, no nos gusta como pues exponerlo todo de un solo sino cuando ya está sucediendo, les cuento, en este momento seguramente a través de mi Instagram ustedes ya están viendo nuestra experiencia por Japón, así que les cuento que vamos a estar de viaje en esta temporada y desde ya me gustaría que ustedes dejen en los comentarios pues qué les gustaría ver de este viaje y pues poder mostrárselos un poco a través de estos vlogs ahorita estamos en plena organización, corriendo un poco este fue un viaje que se organizó, se deseaba desde hace tiempo pero se organizó en muy poco tiempo entonces estamos corriendo un poquito nosotros nos vamos ya este domingo, pero vean aquí es jueves y hoy tiene aquí su ropa lavadita la que se va a llevar, toda esta ropa hay que guardarla ayer ya estuvimos doblando algunas camisas y les voy a enseñar vean nomás, ahí tenemos nuestros tenis y botas que lavamos pues yo me voy a llevar esto, me parece creo que esto no estoy dudosa si llevarme unas botas porque dicen que uno camina muchísimo por allá entonces no estoy segura porque esas botas pesan un poquito no sé si las voy a aguantar el vlog que ustedes vieron la semana pasada justamente ya lo subí lo dejé anoche subiendo falta editar la portada y todo este es el que ustedes ya vieron esta es una de las maletas que me voy a llevar es la pequeña este viaje les voy a contar que lo estamos haciendo con Aeroméxico no sé si ustedes sabían pero Aeroméxico tiene un vuelo directo de México a Japón este es el vuelo que compramos vamos a salir de aquí de Guatemala el domingo 8 llegamos a México y a la medianoche salimos hacia Japón un vuelo directo entonces son como no sé 14 horas, 15 horas no sé cuántas más o menos son de vuelo y eso sí me preocupa un poco pero yo creo que lo voy a lograr ya va muy bien porque me voy a dormir ah bueno otra cosa que quiero hacer es como agarrar el horario de Japón entonces me han aconsejado que al solo subirme al avión vea qué hora es en Japón y en base a eso yo me mantenga despierta o me duerma pues dependiendo la hora que sea en Japón entonces vamos a ver si lo logro nos permiten llevar dos maletas grandes una pequeña y mochila o sea es bastante equipaje el que permiten pero nosotros en esta ocasión no queremos viajar con demasiado equipaje porque este pues vamos varios van mis papás, mis hermanos, Guille y yo somos seis personas entonces llevar demasiado equipaje se nos va a complicar un poquito para movilizarnos en metro en buses, etc. llevamos una maleta grande entre dos y cada uno con su maleta pequeña como pueden ver estas son de Toto y esta es la mía a la que yo voy a llevar y vamos a llevar la grande de Guille también, una roja esa es la que vamos a compartir entre los dos y la chiquita pues cada uno lleva la suya aquí ya he guardado algunas prendas todavía no he terminado de hacer mi maleta la verdad me falta este cosito me voy a llevar para el frío se supone que pues allá es otoño entonces va a estar frío no sé qué tanto eso sí, no sé aquí tengo mi pants otro suéter que me voy a llevar puesto pues por aquí estaba como colgando lo que me iba a llevar pero ya la mayoría ya está en la mano como pudieron ver en los vlogs anteriores estuvimos en familia estuvimos compartiendo estuvimos en el pueblito bueno pues regresamos a la ciudad el día, ¿qué día fue? el día martes nos venimos en la tarde de allá y de una vez nos despedimos de mis abuelitos de una vez nos despedimos de tío Vini porque tío Vini de hecho ayer a las 12 de la noche ayer miércoles a las 12 salió para Estados Unidos ya se fueron y mis abuelitos sí se quedan como no sé cuánto tiempo más creo que se van a quedar aquí en Guate de dos meses o algo entonces me lo voy a ver gracias a Dios cuando regrese y ellos nos despedimos ya porque ya no los vamos a ver antes del viaje ya, nos vamos el día lunes estuvimos nosotros allá en el pueblito celebrando el cumpleaños número uno de a Diana mi mamá y mi tía hicieron una piñata en el pueblo invitaron a sus conocidos a algunos familiares mi hermana y yo fuimos las encargadas de hacer la decoración pero no van a ver amigos resulta que nosotros llegamos como a las 11 iba a ser en la casa de mi tía Nancy llegamos como a las 11 y empezamos a decorar mi hermana no se sentía muy bien estaba un poco con náuseas y un poco dolor de estómago etcétera y pero empezamos a decorar ella me iba a decir qué íbamos a hacer porque ella era la mente maestra de todo y la cosa es que empezamos y de repente sentimos como que mucha brisa como que un poco extraña estaba muy fresco ahí arriba y mi hermana me dijo yo creo que va a llover vos y vengan a hacer cuentazos de agua y de repente pues seguimos avanzando pero los globos no los volaba el aire y cuando en esto se empezó a nublar y yo vos va a llover y pues preguntamos y mi tío dijo bueno aquí en la casa cuando llueve normal el agua llega hasta aquí llega hasta aquí entonces no pasa nada queda queda bien asegurada la gente en el centro con las sillas etcétera bueno seguimos subo super tardado la verdad es que hicimos un arco de hicimos un arco de globos y nos tomamos mucho tiempo pero estaba quedando bonito cuando en eso ah bueno llegó el payasito llegó como a las como a la una y media más o menos y el evento era como a las tres en la inmigración y nos ayudó a poner las sillas cuando de repente se vino una tormenta pero una señora tormenta que me asusté un montón y ahora dije se cancela el evento se llenó todo el salón de agua echamos que recoger las sillas me estaba el globo había una gotera y entonces le caía agua y dije se van a reventar todos los globos mi hermana sosteniendo por horas un rotulito que mandaron a hacer para el cumpleaños porque era de hidropor y el viento por atrás le entraba y le iba a partir en dos entonces pasó horas sosteniendo yo sosteniendo los globos porque dije ahorita me los revienta me los avienta estaban amarrados todo estaba amarrado todo estaba pegado pero el viento era demasiado fuerte y la lluvia entraba o sea nos mojábamos cuando empezaba medio a bajar la tormenta nos pusimos a agarrar el agua con el pedacito pero seguía lloviendo y ya era la hora del cumpleaños mi tía le avisó a todo mundo de que se corría el horario que cuando bajara un poquito más la tormenta lo bueno es que pues en el pueblito la gente vive más cerca y es como más adaptable para esos cambios porque aquí en la ciudad no creo que la gente lo hiciera realmente mi tía dijo no esperemos si quieren vayan a arreglarse y esperemos a que baje el agua pues ya nos fuimos y literal salimos nosotros de esa casa y se quitó el agua pues ellos se encargaron de trapear de agarrar el agua de dejar lo más presentable que se podía pues empezó el chonguenguil había un montón de gente cuando el día y yo llegamos está todo yendo el salón y estuvo divertido el payasito se le pagó para que se quedara porque él tenía un evento a las 5 de la tarde y prácticamente el evento casi que empezó casi a las 5 comimos delicioso la pasamos súper la cumpleañera se la puso súper al final todo fue un éxito y gracias a las personas que a pesar del clima y a pesar de todo llegaron buena onda el desayunito ya está vamos a comer miren ya me bañé ya me cambié hoy en la noche tenemos grupo y hoy lo vamos a hacer con temática de fiesta mexicana entonces al rato digo que me voy a cambiar la blusa miren el tiradero que dejo la cookie ahí este me voy a cambiar la blusa y me voy a poner mis botas aquí está don Guille ya a punto de desayunar hola amor buenos días ahí está listo el desayuno tenemos quesadilla patrocinada por mi tía Mari muchas gracias que nos mandó pero mandó nos trajo desde Jalapa porque la vi el fin de semana así que cafecito con quesadilla huevito también pan con jalea y también nos regaló mantequilla de costal que a mí eso me encanta con pan o con tortilla doradita se me hace agua la boca pero creo que esa mantequilla este se la vamos a regalar a mis suegros porque pues ya nos vamos de viaje entonces pues hay que aprovechar la verdad no se va a arruinar semana comí en la casa de mi mamá de la que a ella le trajeron así que pues ya la probé sabrosa quedamos desayunando y le estaba contando a alguien que ya les conté de que pues cuando se vende este vlog ya andamos de viaje como te sentís amor de que ya el domingo nos vamos todavía no me cae el 20 yo siento como nervios porque quiero que no se nos olvide nada yo no he hecho ni de mi maleta ni nada bueno es que es que la ropa todavía no está doblada limpia pero limpia y este pues sí darle forma a la maleta porque en realidad no es como que no la hemos armado bien bien yo metí algunas cosas pero como ellos seleccionamos nuestra ropa si yo la seleccioné y ahí con lo que llevo tengo que salir y llevo colores muy neutros así como cafecito azul blanco negro este beige entonces esos colores todos combinan entre sí así que va a aparecer tal vez una fotografía pero pero no va a ser la misma ropa después ahora usaste como tres, cuatro veces un pantalón ahora creo que solo dos usadas le vas a dar tres veces tres a mí cada uno le vas a dar ahora dos va dos claro algunos sí le vas a usar los de lana un poquito más pero ya casi estamos con ello ahorita estamos aquí desayunando y de ahí nos bueno dije me va a pasar dejando el trabajo y de ahí este regresamos a comer a la casita y luego nos vamos a vamos a ir al salón hoy y se va a ir a hacer un pasear que por cierto segundo que estás pelando la nariz te quemaste el fin de semana vamos a ir al salón a que se haga una limpieza profunda yo me voy a ir a hacer las uñas y la de los pies para estar ready ya para el domingo irnos guapos hermosos el secreto para para usar la misma ropa para los días no, la misma ropa y la misma pantalón es bañarse bien dos mil años más tarde y muchas horas después los vuelvo a saludar queridos amigos les cuento que pues mírenme la cara toda toda gracieta que se me mira este fui a trabajar ¿qué manda? hola ¿qué pasó? ¿será que me hago mi comida y me no ¿por qué alguien se me ve así? no, pero mejor hacete con eso solo las que más se te notas a veces así yo me lo quito ya no acéptelo pero será que no me va a dejar muy irritada y que después se me va a hacer bien sensible pues sí yo opino que sí pero va a pasar solo así sin ponerme bueno es que se va a hacer hoy una limpieza profunda les había contado entonces está ahí que sí tiene como bien obstruidos los poros entonces ahí se quiere hacer un poquito delante para que no le vayan a ver tan tan así su cara para llegar presentable un poquito pero sí es una limpieza profunda así que seguramente va a estar con la cara colorada y bueno les digo que este hace ya un par de horas que regresé de trabajar vine directo a hacer el almuerzo y entonces no me dio chance de grabarles y así pero aquí estamos en casa ahorita me voy a terminar de arreglar o sea ponerme la cara y todo porque tenemos grupo pero no solo eso sino que ahorita en un reglito salimos para el salón a hacerse la limpieza profunda guía y moverse las uñas como les dije y este eso nos vamos al grupo y luego regresamos a casa ahorita por cierto que está lloviendo con sol miren está el sol y está cayendo esta lluvia menos mal que entre los zapatos a tiempo porque si no se nos iban a mojar y los míos ya casi que están hoy también recibí este paquetito de mi hermana bueno ella mandó a comprarse ropa entonces hoy hoy llegó me da mucha curiosidad me dan ganas de abrirlo para ver que se compró chau Estamos saliendo del salón Y yo, uh, les presumo mis uñas Miren, me las pinté Es una press health Como un tip que te pegan en la uña Y, bueno, sí, me las pintaron de color cafecito Ahí están Y ahí va Guille Que ya le hicieron el facial ¿Cómo sentiste el facial? Dice que le dolió Me dolió bastante Pero, pues en esos días vamos a ver El resultado, a ver cómo Le quedó su rostro, a ver si vemos esa diferencia Obviamente que sí De fijo, porque si le dolió Porque le limpiaron así Profundamente Ahorita vamos en el tráfico Porque vamos de camino a la casa Donde hacemos el grupo de la igle Entonces, ayudar allá a colocarlos la decoración Hoy tenemos noche mexicana Vamos a dar nachitos con frijoles Y queso derretido Y así Entonces, ah, y la decoración es obviamente cosas mexicanas Y todo, ¿verdad? Entonces ahí les voy a enseñar un poquito Pero por aquí vamos Por aquí vamos Miren, en cola A ver a qué hora llegamos Porque hay que llegar a buena hora Y, pues no es muy temprano que llegamos Pero primero Dios Llegamos a tiempo Y, pues no es muy temprano que llegamos Música No les grabé hablado Pero cuando venimos Nos pusimos a ordenar A decorar A poner las cosas De estilo mexicano Y ahorita ya casi nos vamos de la casa Aquí estamos despidiéndonos de Chris Que se va a quedar a cargo del grupo Va a tener apoyo Pero él va a tener que tomar la ¿Cómo te sientes, amigo? Dilo La verdad Lo voy a extrañar No Ahora sí le falta Pero Ahora sí lloras Sí, ahora No, pero Pero, pero O sea Siento que todo son temporadas Ahorita hace como una temporada Para disfrutar y todo Y, pues Dios siempre se ha encargado del grupo Entonces Todo va a estar bien Eso Eso Bien Bien, bien Bien Miren, aquí está toda la basura Generada en esta noche Que hoy salió más basura Por la comida que dimos Porque dimos Nachitos Con carne Quesos Y aquí Estas son las cosas Que le voy a dejar a Chris Que le van a servir Y estas son las que me voy a llevar Para la casa Para guardar Y, bueno Ya solo nosotros quedamos Estamos terminando De recoger Dejar todo esto Nítido El otro día me llevé El otro día me llevé Una bolsa Que tú dijiste Que ya se había arruinado Y ciertamente Ya se habían arruinado Era de esos Solo estaban malos Sí ¿Y a mí me vas a regalar uno? No cuesta nada Nada Y te lo disfrutas Aquí llevo Mi paleta mexicana Otra paleta mexicana Uno de mis dulcitos Por aquí ¿Qué? Cachas de dulces Para mí Yay ¡Y un cargador nuevo! ¡Salió la piñata! ¿Y esto qué es? ¿Es qué? ¿Sabes qué? No sé Mira aquí Ah, una escoba ¡Órale! 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 Como Coca-Cola Literalmente Miren ustedes Había mucho Muchos dulces Y aún nos quedó Una bolsa así Son dulces mexicanos Hay dulces que son Una bolsa así Es dulce mexicanos Ah, una Ok Pero la tengo Escoge cuáles Vas a caerte vos Y cuáles me vas a dar ¿O no vas a agarrar? O sea, sí Pero tampoco ¿Van tú a escoger Los que me vas a dar? Voy a ponerlos aquí En la mesa Ok Ya estamos en casa Queridos amigos Son casi las 12 De la noche Ahorita Ya me cambié Pero Me voy a desmaquillar Pero Sí Nos quedamos Platicando ahí Un rato Con Prince Con Chris Y ella y yo Hablando cosas Del grupo Y así ¿Verdad? Como Ahorita ya No lo vamos a ver Hasta que regresemos Y regresamos Hasta como En Un mes Bueno Como 20 y algo De días Entonces Sí Ya aquí vamos A descansar Queridos amigos El día de mañana Tenemos que Bueno Voy a trabajar Y tenemos Que terminar La maleta Dejarla ya lista El sábado Ya tenemos Un cumpleaños De la familia De guía Entonces Creo que nos dé Mucha chance De estar haciendo eso Tengo que hacer Unas correcciones De un contenido Que tengo que dejar Listo Para publicar Y Sí Son varias cosas Entonces Como que me aturdo Un poquito Pero Sé que Dios Me va a ayudar Así que Hasta aquí Vamos a dejar Este vlog Espero que Les haya gustado Que nos hayan acompañado Que se alegren Con nosotros En este viaje Que estamos haciendo Si quieren ver Un poquito De lo que Estaremos viviendo Vayan a mi Instagram Para que puedan ver Ahí en tiempo real Lo que está sucediendo ¿Ok? Les mandamos Un abrazo Y Gracias por Apoyar este vlog Así que Nos vemos En uno siguiente Primero de dos Feliz noche amigos Desde acá En este Jueves A medianoche Bye